El gallo de Radioactiva. La canción de la TV colombiana que nos llena siempre de esperanza, serenidad y de tranquilidad absoluta cada vez que la oímos. Titular de la prensa, mujer se hace famosa vendiendo joyas de leche materna. Titular honesto, qué joyita su madre. Ex-mujer del artista Nicky Jam dice que le hizo brujería para que no se le... ¿Por qué con tanto cantante bueno le hace eso a Nicky Jam? Sí, le hubiera hecho al de Arctic Monkeys, al de Killers, que es bien bonito. O por ejemplo, Marge Simpson, esa como que le gusta pues el Homero. Tiene cara de que es mero catre. Uno es compañero, por ejemplo, de Bart del colegio. Y uno ve a la mamá y uno... O sea, a Milhouse le carga ganas. Sí, sí, y quién es como, como, ah, y esta señora es casada con el huevo. En las mañanas, manda al gallo, punto.